Hola, sabían ustedes que la cantidad de dispositivos conectados hoy en día a Internet supera la cantidad de la población del mundo. Estamos en la nueva era digital donde las organizaciones y el ministerio no está exento de esto. Les vengo a presentar lo que es el estado del proyecto Hacienda Digital. Esto, más allá de un proyecto, es un gran portafolio donde tenemos una gran cantidad de proyectos involucrados en lo que es esta transformación digital del Ministerio de Hacienda. Nos hemos enfocado en cuatro grandes ejes. La transformación de los procesos, cambiando los procesos actuales a una modernización dentro del Ministerio de Hacienda. Además, hemos utilizado de músculo la tecnología. Este proyecto Hacienda Digital nace bajo una gran necesidad de un cambio tecnológico. Y dentro del proyecto hemos contratado tres grandes sistemas que van a reemplazar alrededor de 59 sistemas que ya tienen algunos más de 18 años. Estos tres grandes sistemas les hemos denominado COTS. Los COTS son sistemas que ya han sido implementados en otras latitudes. Son sistemas que ya han sido puestos en ejercicio en otros países. Y nosotros nos vamos a beneficiar de ese ejercicio de las buenas prácticas para el Ministerio de Hacienda y para Costa Rica. Todo este cambio nos conlleva a hacer un cambio del modelo de negocio. Este cambio del modelo de negocio significa que estamos cambiando el modelo hacendario. Para esto nos estamos enfocando también en lo que son las personas. Estamos reforzando lo que es las capacidades de las personas para enfrentar este nuevo cambio. Les vengo a mencionar siete grandes estrategias para el éxito del proyecto. Estas siete estrategias están vinculadas en lo siguiente. Estamos nosotros claros que la visión y la estrategia del proyecto Hacienda Digital nos debe ayudar a tener éxito en este proyecto. Según las estadísticas de Deloitte, más de un 60% de proyectos fracasan debido a falta de esta estrategia. El proyecto Hacienda Digital nace bajo una necesidad identificada con la Contraloría y en la Ley de Préstamo 9922 nos ayuda a rectificar esa misión que tenemos. Además, hemos creado una estrategia de gestión fiscal que nos ayuda a tener una ruta clara de implementación. Estamos alineados con la estrategia de transformación digital del 2023 al 2027 del MISIP y además el plan estratégico del Ministerio de Hacienda también ha sido creado con los objetivos o alineados a los objetivos que tenemos dentro del proyecto Hacienda Digital. Con esto, lo que estamos haciendo es tratando de garantizar ese reforzamiento de las altas gerencias en lo que son los esfuerzos para el proyecto. Un factor clave es la resistencia, perdón, la resistencia al cambio se vuelve también en cómo gestionarlo un factor clave. Nosotros tenemos aquí datos estadísticos donde PROSAI, que es una de las entidades encargadas de gestión de cambio, ha señalado que alrededor del 75% de los proyectos fracasan en transformación digital a raíz de esta necesidad no solventada. Dentro del proyecto, nosotros le hemos dado una gran importancia al tema de gestión de cambio. Tenemos una asistencia técnica de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y este departamento nos ha ayudado en tener una metodología dentro del Ministerio de Hacienda. El equipo se ha venido reforzando alrededor de ya hace un año y medio atrás y estamos ya constituyendo una CMO, que es una oficina de gestión de cambio dentro de la unidad coordinadora del proyecto de Hacienda Digital. Además, cada contratación que tenemos de los COTS que les mencioné anteriormente, trae una estrategia de gestión de cambio. Entonces, nos hemos enfocado muy fuertemente a tener el esquema de gestión de cambio necesario para poder llevar a cabo esta transformación digital en el Ministerio de Hacienda. Otro factor de éxito es las habilidades y capacitaciones. En las entidades públicas, según estudios de Harvard, hay alrededor de un 65% de los empleados del sector público que carecen de habilidades para esta nueva era que estamos en la parte digital. El proyecto lo ha tomado con seriedad, el tema de las capacitaciones y habilidades. Y aquí hemos ya impartido alrededor de 25 cursos que ya han implementado cerca de 350 personas en temas de gestión de cambio, en temas de gestión de proyectos. Hemos ya implementado 30 webinars con una participación de más de 3.000 personas. Y también tenemos en términos de referencia en este momento una licitación para lo que es un plan de capacitaciones. Este plan de capacitaciones está orientado a lo que son habilidades blandas y habilidades técnicas para enfrentar la transformación actual. Apoyo y liderazgo ejecutivo. Según Garner, tenemos alrededor de un 40% de iniciativas que fracasan en temas de transformación digital por falta de ese apoyo. Nosotros en el Ministerio de Hacienda tenemos sesiones mensuales con el señor ministro, que es parte del consejo directivo, y los sponsors de cada proyecto prácticamente que son los directores de las diferentes áreas. Entonces, tenemos un apoyo directo con la parte ejecutiva. Otro factor es el subestimar la complejidad de estos proyectos. Sabemos que los proyectos en los que estamos son con proyectos complejos. Estamos tratando de hacer una transformación de todo el Ministerio de Hacienda. Y, si se ven las estadísticas, alrededor del 60% de los proyectos han fracasado o han fallado debido a que no han tenido esa conciencia de la complejidad que tienen estos proyectos. No estamos solos en este esfuerzo. Como les mencioné antes, tenemos el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. MISID da seguimiento cercano al proyecto. El Fondo Monetario nos ha ayudado con algunas asistencias técnicas en temas de riesgos. La PRODAP también ha estado trabajando cerca de nosotros en temas de la Ley de Protección de Datos. El Banco Mundial no solamente nos ha dado financiamiento, sino que nos da asesoría y asistencia constante. El seguimiento con ellos ha sido prácticamente quinesual. Y, por otro lado, GIZ nos está dando también ciertos apoyos en encuestas y metodologías que estamos a punto de implementar. Enfoque de experiencia del ciudadano. Bueno, esto es el centro del proyecto, el centro de Hacienda Digital. No hemos dejado de lado el mejorar la experiencia que tiene el ciudadano con el Ministerio de Hacienda. Y, por acá, nosotros, de hecho, lo que tenemos son unos términos de referencia en confección en este momento para herramientas en atención al ciudadano. Lo que estamos buscando es tener las herramientas de omnicanalidad para poder tener ya sea un bot, Facebook, WhatsApp, etcétera, de diferentes medios por los cuales el ciudadano pueda ser atendido de la mejor manera. Esto, como les menciono, se encuentra en este momento en términos de referencia. Y, como último punto, lo que tenemos es la integración tecnológica. Esto es un gran reto. Como les mencioné inicialmente, el proyecto nace bajo una necesidad de renovar herramientas tecnológicas. Pero, como ustedes han visto, no nos quedamos solamente en la renovación de las herramientas, sino que también hemos implementado ejes como lo que es gestión de cambio, transformación digital, lo que es alineación con organización nacional. Entonces, todos estos elementos los estamos abarcando dentro del proyecto. Acá les voy a mostrar algunos avances que hemos tenido dentro de los diferentes proyectos. Por ejemplo, hemos estado avanzando en temas de digitalización de expedientes con alrededor de 12 millones de expedientes que se encontraban en papel. Y esto se está pasando ya al tema digital para poder ser un insumo para los nuevos sistemas. Hay un sistema nuevo en el Ministerio de Hacienda con temas de auditoría interna. Este ya se cerró la ejecución como tal en diciembre del año pasado. Tenemos en proceso ya de adjudicación lo que es la nube interoperabilidad. Eso abarca la nube para el Ministerio de Hacienda y la plataforma de interoperabilidad, que es donde vamos a hacer intercambio de información entre instituciones. Hay otro proceso que es el de seguridad informática. Este proceso de seguridad informática, igual, lo tenemos en contratación en este momento. Y es el apoyo para saber de que todas las herramientas y toda línea de código que vayamos a disponibilizar para la ciudadanía, pues, va a dar la probabilidad de que nos veamos afectados por temas de hackeo. Bueno, nos encontramos ya en proceso de inicio de lo que es arquitectura empresarial. Es una licitación que se inició ya hace meses atrás y estamos ya nada más en espera de la firma del contrato. Vamos a mejorar lo que es la infraestructura y las redes de telecomunicaciones. Esto está en términos de referencia. La intención es lograr hacer que la conexión de los diferentes equipos, ya sea en el Ministerio de Hacienda o en otros edificios, pues, sea la más apta para que los nuevos sistemas puedan ejecutar a las velocidades óptimas. Como les digo, son alrededor de 59 herramientas y sistemas que se están sustituyendo con todas estas grandes avances. Los tres grandes sistemas que mencioné de los COTS se refieren a los sistemas financieros, sistema donero y sistema tributario. Acá lo que les voy a dar es una pincelada de cómo estamos en el avance de cada uno de ellos. Si ustedes ven por acá el sistema financiero y talento humano, llevamos un 15 por ciento de avance al cierre de este año. Estamos esperando ya terminar con los laboratorios y pruebas piloto de la herramienta que ya tenemos con nosotros para tener la formulación del presupuesto en el primer trimestre del próximo año. Con la parte de aduanas, llevamos un 17 por ciento de avance. De igual manera, estamos en espera de cerrar los laboratorios y pruebas pilotos en este último trimestre del año. Para a partir del 2025, en el primer trimestre, tener las funcionalidades básicas de exportaciones y funcionalidades básicas de importaciones. Digo básicas porque el proyecto va a ir generando nuevas salidas a producción con nuevos incrementos, con nuevas funcionalidades en cada uno de estos elementos, al igual que en los otros dos componentes. Y en el tributario, pues llevamos un 18 por ciento de avance. Acá hemos estado trabajando en diseños conceptuales, análisis de brechas, que eso lo conlleva los tres, los tres sistemas para saber cuáles son las brechas legales que tenemos que también cubrir, ya sea normativa o leyes, etcétera. Y a partir del segundo trimestre, estamos esperando lo que es la declaración de pagos, cuenta corriente y prellenado, entre otros. Hay varias funcionalidades que van a estar saliendo por acá. El avance al segundo trimestre fue programado para un 20.2 por ciento y el avance real de todo el catálogo de proyectos que tenemos es de un 19.3. Hay un pequeño de fase por ahí que estamos revisando las acciones necesarias para implementar lo que sea necesario y ajustar los cronogramas. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por el espacio. Hola, reciban un cordial saludo de parte de la Contabilidad Nacional y el Ministerio de Hacienda. ¿Conocen cómo es la interconexión e integración de los sistemas que usa el Ministerio de Hacienda para hacer la contabilidad del Poder Ejecutivo? Durante la exposición vamos a descubrir, mientras nos enfocaremos en conocer oportunidades que tienen las entidades que cuentan con información interconectada e integrada. Como saben, el Ministerio de Hacienda es una entidad clave en el funcionamiento del país por sus procesos sustantivos y esto conlleva al constante intercambio de información entre entidades externas, así como a lo interno del Ministerio. La interoperabilidad permite el intercambio de datos entre las instituciones y entre las dependencias del Ministerio. Y esto conlleva a hacer intercambios eficientes, seguros y sostenibles en el uso de los datos. Además, la integración permite agilizar los procesos y brindar de mejor manera los servicios tanto para el cliente interno como para el externo. Cuando tenemos una buena plataforma de interoperabilidad e integración, podemos encontrar beneficios como, por ejemplo, los relacionados a la trazabilidad, ya que esta permite identificar información y conocer desde el inicio de la transacción las afectaciones que pueden ser contables o presupuestales. Además, permite conocer en tiempo real el estado de situación de un trámite o cualquier otra gestión. También, tener una plataforma interconectada e integrada permite y facilita el registro único de las operaciones. Esto, sobre todo, cuando están relacionadas a la parte contable como a la parte presupuestaria. Por supuesto, contar con una base de datos única permite la automatización de los registros contables y los reportes gerenciales. Incluso, se pueden diseñar reportes a las necesidades del usuario. También, al tener la información interconectada e integrada, la oportunidad es uno de los beneficios más apreciados para el usuario porque le permite en tiempo real conocer los datos y las cifras con las que puede generar reportes y toma de decisiones. También, la calidad de la información también es uno de los beneficios importantes que genera la integración de la información. También, la capacidad de cooperación, esto independientemente de la tecnología en la cual están desarrollados los sistemas. Por ejemplo, actualmente el Ministerio de Hacienda utiliza el sistema CIGAP para hacer sus registros contables y presupuestales. Y esta se encuentra interconectada con el SICOP, con el SINC. La simplificación en la tramitación para el ciudadano con el beneficio del ahorro en tiempo y en dinero. Además, de una visión integral de los servicios al ciudadano. Por supuesto, el alineamiento a las mejores prácticas. Contar con una plataforma integrada e interconectada fomenta y facilita el uso o la implementación de marcos normativos internacionales. Por ejemplo, las normas contables para el sector público y el marco de estadística de finanzas públicas, entre otros. La confidencialidad y la seguridad de la información es uno de los beneficios que comparten las partes que interoperan en los sistemas. Y bueno, actualmente el Ministerio de Hacienda, a través de la Contabilidad Nacional, realiza su integración de información a través de consultas manuales a los diferentes sistemas. Y los funcionarios trabajan la información, la preparan para el ingreso de forma manual al sistema contable y presupuestario. Por supuesto, también el compartir la información entre las dependencias del Ministerio es por esta misma vía. Mientras que con el nuevo sistema de Hacienda Digital, esperamos contar con esa plataforma robusta de interoperabilidad en el cual los registros puedan hacerse de forma automática y de esta forma tener información oportuna y de calidad y que permita generar los registros y los reportes gerenciales de forma automática y rápida de acuerdo a las necesidades del usuario. Muchas gracias. Muchas gracias.